El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, junto al jefe de la región policial, Jorge Angulo, y la viceministra de Seguridad Pública, Olga Chagua, dieron a conocer las próximas acciones que se ejecutarán en Mesa Redonda, esto con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad y las medidas sanitarias en este espacio. Vamos a ver algunos ingresos, vamos a poner unas rejas también para poder controlar aforos y para que esto sea más adecuado. No nos olvidemos que además el gobierno central acaba de dar una disposición. No se va a permitir bajo ningún punto de vista la venda ambulatoria de material pirotécnico en esta zona de Mesa Redonda, que se constituyó en una oportunidad como un centro de una fatalidad que ocurrió hace 21 años. A fechas próximas de las festividades de Navidad y Año Nuevo, el alcalde manifestó que las personas tendrán que estar con el carné de vacunación con ambas dosis para poder ingresar a espacios donde exista aglomeración de personas. Las personas van a tener que estar con la certificación o el carné de vacunación de las dos vacunas para poder ingresar a espacios donde haya mucha conglomeración de gente. Eso también se tendrá que chequear a los ingresos y ver que se cumpla con esta disposición. También han comenzado desde hoy con la fiscalización de la venda de pirotécnicos, el cual está totalmente prohibido en todos los espacios de Mesa Redonda. Si es que se encontrara la comercialización de esta, se procederá a aplicar multas que superarán los 8 mil soles. Este plan hoy comienza con algo que es muy importante, con el tema de los pirotécnicos. La municipalidad, actuando con la Policía Nacional y con serenazgo y fiscalización, está haciendo un trabajo de detección de lugares donde puede haber almacenamiento y o venta de estos productos que están prohibidos en esta zona. Ya lo dijo la señora viceministra, van a haber ferias adecuadas, organizadas en otros sectores, pero no acá. Hay multas de más de 8 mil soles que se están imponiendo también, además del decomiso de los pirotécnicos. Pero tenemos que actuar con mucha severidad para que esto no sea un potencial lugar de riesgo. También realizaron unas demostraciones de cuán peligrosos pueden resultar utilizar los pirotécnicos sin ninguna supervisión, pues pueden dejar varias secuelas de las cuales uno podría lamentar. Este tipo de productos es lo que tiene.